Pues quería escribir algo sobre el momento en que ves a tus padres como humanos completos, con emociones complicadas. De niño tus padres son tus errores, pero como adolescente no pueden hacer nada bien, pero cuando llegas cuando estás como adulto con suerte los verás como personas completas y eso fue la inspiración para esta película, para enseñarles ese momento cuando ya llegas como adulto y ya puedes ver sus parientes con todas las emociones complicadas y todas las cosas que están y si son humanos completos. El problema con alcohol es algo grande en los latinos, en la comunidad latina, especialmente con hombres y es como ellos pueden expresarse con sus emociones, con el alcohol, Jerry ha hablado de eso, yo he oído eso con mis tíos, que es cuando ellos se pueden sentir como que pueden expresarse más mejor. Queremos también, como hablamos mucho también del machismo entre los dos hombres, el hijo y el papá y como ellos no comunican sus emociones bien entre toda la movie hasta que algo tiene que pasar para que, para que lo hagan y queremos reflejar eso en nuestro movie también de nuestra comunidad. Porque es bien duro hablar de algo bien serio, más si es personal y Jerry puede hablar más de eso, pero quería quería sacarle lo que yo sabía que ya tenía adentro y yo podía, yo hice, le hice pitch a su movie como directora y les dije a todos los directores, este es mi movie, ok, ya para que sepan, no pueden pelear conmigo. Y sí, la gané, los hicimos pareja y vinieron los productores de la cámara y todo y ya empezamos a hacer la producción de calabaza, pero sí, yo sabía que esta movie iba a ser bien importante para nuestra comunidad latina, yo quería hacerlo con Jerry y ganamos todos los latinos del programa, todos, productor, a la de cámara, todos son latinos de Los Ángeles, estaba bien feliz con eso. Sí, pues me hizo feliz y emotivo porque es una historia muy personal y para mí y yo no sabía cuando me empecé a escribir que alguien va a conectar con esta historia porque es algo sobre la vida, la vida de mi vida y la vida de mis amigos y eso, pero para tener ese apoyo fue como un sueño de realicidad porque nunca en mis fantasías podía creer que todo un equipo de todos latinos van a conectar con esta historia y para hacerlo y para llegar en el set para ver todos los actores y estés trabajando con la cámara y todo, fue como exactamente como yo lo vi en mi mente y eso no yo no podía creer, pues todavía siento muy feliz sobre eso. Ya sé, pues yo me encantó Halloween y las películas terror como, como el otro guión, el otro guión que yo escribí sobre las plantas es una película de terror también, pero eso fue algo significativo para mí, para hacer calabazas de Halloween necesitas quitar todo que está adentro y para enseñar el mundo con que está por adentro y por igual en esta historia el joven en la película Martín que se llama tiene que explicar y sacar todas sus emociones para conectar con su papá para mejorar y para tener algo más bonito en su vida. Pero también me encantó a mí eso porque hay mucho como representación de punk, de rock, de Halloween que muchos latinos sí le gustan en México y en Los Ángeles y todos los lugares. Personas me hablaron de mí después que enseñamos en la Leaf por 10 minutos hablando oh my god nunca he visto una historia tan auténtica punk tan auténtica de personas que se miran como yo y todo eso. En nuestra movie de 15 minutos se sintieron bien representados o estaba bien bonitoso también me encantó que era Halloween y punk pero había como otra otra y no la familia la drama la la drama de la familia estaba ahí también para encontrar calabazas en junio porque lo hicimos así fue a la diseñadora de producción la que hace todo el set pobrecita a una hora encontró dos o una y como en offer up o como en craigslist encontró seis sólo teníamos ocho pero pensamos que íbamos a llegar ninguna la tenemos que hacerlas de mentiras pero no ella encontró sociera los los ayudó mucho ella encontrar una casa auténtica latina eso yo creo que era bien duro nosotros dimos oh sí va a estar bien pero obvio si tiene que mirarse que hay una persona vive que está no estaba sucia esta casa porque se tenía que mirar sucia como que no la cuida en todo eso a ver a duros o vimos como a pierce space a diferentes airbnb cosas así muy limpias muy bueno son mi mamá me ayudó a buscar aquí en englobar unas casas que ya conoces o sacamos a unos viejitos como de ochenta años de su casa y los ponimos en un hotel pero estaban bien amables y si dijeron como me querían a mí también diciendo ok pues es para ti y yo sé que vamos a ayudarte eso no teníamos que hacer mucho diseño nada más como ensuciarlo un poquito más para que se siente que nada más los hombres están viviendo ahí pero ese era un problema que teníamos desde el principio eso y las calabazas yo quiero que personas reflejen en su relación con sus papás porque yo yo era esa 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 adolescente que odiaba a su mamá pero yo estaba como siempre peleando con ella y ahorita ya es mi best friend es mi mejor amiga y es como un tiempo que tienes que reflejar en tu relación como cuando yo me fui al colegio refleje y tenía mi mamá problemas con el corazón y todo ese y dije que casi la pierdo ahorita eso es como 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 pensar y reflejar en tu relación con tus papás y yo me conecté yo me conecté con esa moda con esta movie con cuando la escribió jerry so yo siempre digo que después de que miren mi movie porque una vez está diciendo diciendo personas o mejor corta la parte del último cuando no están hablando el día siguiente y yo dije que no porque dije yo quiero que se miren que existan más mejores y si mi mi meta es que personas llamen a su mamá a su papá y le digan hola que tengan que empiecen a cambiar la relación porque yo sé que la relación en nuestra nuestra generación y la otra generación es bien complicada son pensar algo chiquito no tiene que ser completo pero algo chiquito con nuestra móvil quiero que la gente tenga con las conversaciones importantes sobre el alcohol y el fútbolismo y también piensan como como sienten con nuestros parientes y las relaciones que tienen con sus papás para para empezar una conversación de temas difíciles y porque si no hablamos sobre eso si no hablamos de las cosas que no están funcionando que no van a mejorar y van a quedar igual y es sueño para mí que esta película pues después de verlo estás llamando por su mamá y su papá y después ya entiende ya entiendo mamá ya entiendo papá todo lo que estaba haciendo para mí para para la familia y pues espero que ya con eso puede empezar a mejorar todo en su familia el 24 de junio vamos a enseñar la película en el festival de cine de palm springs de cuartos en las diez y media de la mañana pero también estamos en instagram a calabaza film y donde vamos a poner otros festivales donde vamos a enseñar la película y donde la gente puede ver y ojalá encontramos una una un lugar que lo puede como como comprar nuestra muy para que lo pueda mirar como una plataforma más menos exclusiva exclusiva como más que más gente puede mirar eso ahorita estamos haciendo festivales porque eso lo que se hace con movies cortas pero ojalá encontramos una 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 casa donde podemos vivir al último de esto saludo a los a los de padrísimo magazine muchas gracias síganos en instagram en calabaza film saludos a padrísimo magazine y muchas gracias por tenerlo un saludo